Señor Jesús, gracias Amado, dulce, Espíritu Santo Eterna es tu voz, que dulce es tu presencia Yo te siento en mí, dulce Espíritu de Dios Que corre en mi interior, como ríos de agua viva Quirinense con la fragancia de tu amor Dulce Espíritu Santo, tú eres mi consuelo Tú eres mi fortaleza, en mis penas tú eres mi alegría Dulce Espíritu Santo, tú eres mi consuelo Tú eres mi fortaleza, en mis penas tú eres mi alegría Señor Adoramos tu presencia Sentimos el fuego de tu amor Oh, dulce Espíritu Santo Llénanos más, más, más El Espíritu Santo está aquí Siéntelo, mi hermano Él te está levantando en mi interior Hablemos esta noche Dulce Espíritu de Dios Regálame este momento Que yo quiero contemplarte Junto a las estrellas Quiero expresarte mi dulce amor Hoy te hago canción Dulce Espíritu de Dios Dulce Espíritu Santo, tú eres mi consuelo Tú eres mi fortaleza, en mis penas tú eres mi alegría Dulce Espíritu de Dios Dulce Espíritu Santo, tú eres mi consuelo Tú eres mi fortaleza, en mis penas tú eres mi alegría Dulce Espíritu de Dios Gracias por ver el video.